Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del trazado normal de Nürburgring porque como sabemos Nürburgring está meditando llegar a un acuerdo a largo plazo con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta pista normal alemana estaría encantando de albergar un alternado Gran Premio de Alemania y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de 6 temporadas alejados de la Fórmula 1, la mítica pista alemana de Nürburgring va a volver a recibir a la máxima competición del automovilismo mundial en este atípico y especial año y bueno, sin embargo parece que esto les sabe muy poco y ya piensan en un posible acuerdo a largo plazo que incluiría a otro trazado normal alemán bueno, si se recuerda la temporada pasada concreto y concretamente el momento en que se anunció la salida de Alemania en la línea del calendario de este 2020 de la Fórmula 1, la noticia se recibió como un jarro de agua fría tanto dentro como fuera del paddock, algo que ahora intenta evitar el director de la pista Nürburgring bueno, a través de unas declaraciones para el medio motorsportmagazine.com Mark Forken es director del trazado normal que va a albergar el gran premio de Eiffel que va a ser la primera edición de la historia durante esta temporada reconoció que le gustaría volver a alternar la sede del gran premio de Alemania en el futuro y bueno, esto fue lo que dijo el mejor proyecto para nosotros sería si pudiéramos volver con una solución tan alterna creo que eso ayudaría a todas las partes bueno, recordemos que la pista de Nürburgring recordó la unión que mantuvo con otro trazado normal alemán Hockenheim en el pasado y dejó caer la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo y bueno, esto es lo que se dijo nos estamos concentrando en este año por el momento y veremos todo lo que viene después pero ya sea con nuestros amigos de Hockenheim o con otros sería bueno que Alemania no desaparezca por completo el mapa de la Fórmula 1 como si fue el caso antes de esta temporada bueno, si vamos hacia atrás se puede recordar que tanto las pistas normales alemanas de Nürburgring y Hockenheim fueron la sede fueron la sede oficial del gran premio de Alemania y la sede oficial del gran premio Europa entre los años 1994 y 2006 para posteriormente alternar la sede del gran premio alemán hasta 2013 cuando el circuito de Eiffel tuvo que dejar la Fórmula 1 y la pista normal de Baden-Württemberg se mantuvo como único organizador hasta finales de la temporada pasada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao